Si, ¿tú crees que pega esta skin? No es mejor esta, mira. No, en verdad la otra. Yo veo esta. Es que si te fijas, mira, yo también llevo pelito en el abrigo, ¿sabes? Un poquito invernal. Me he pegado más la otra. ¿Ves? Pega con tu sombrero, ¿te has dado cuenta? Va, venga. Lo pego entonces. Lo pego. Aspecto, o sea, pose. Tienes que hacer algo más con las poses, tío. Yo tengo pocas poses, la verdad. Pero tienes que hacer más cosas con las poses, tío. De hecho, de menos de cuando sale el MVP. Que se muevan, ¿no? Que hagan cosas. Que salga como en el Overwatch, tío. El MVP del Overwatch estaba guapo. Porque salía tu personaje ahí haciendo su cosa. Pues aquí tendrían que hacer algo parecido. Hostias, repitiendo la jugada, en plan, la jugada del MVP. No, no, no. Que salga tu personaje, solo salga él haciendo su pose. Haciendo alguna animación así y como haciéndole zoom y quedaría guapo. Y eso puede estar guay. Puede ser que alimentaría mucho los egos. Y la gente ya tiene demasiado ego en este juego. Ya, en plan de, eh, ves, he salido. Mírame, mírame. Mírame. ¡No puedo hacer más! ¡No puedo hacer más! ¡Estás viéndolo! ¡Mírame! Soy un MVP. Me molaban tus jugadas, tus jugadas con el enano. Una jugada por tacadas en Overwatch con el cuando te pillabas el enano. Y se le ven esa jugada de mierda de tu simplemente. Mejorando torre. Y la torre. Eran increíbles, tío. Pero es que habían otras que eran incluso tú andando por el mapa. Porque te habías muerto. Y la torre. Y la torre mientras. Papapapapapacar. Haciendo su trabajo. Estaba roto el muñeco, eh. Ese juego está guapo. En verdad que me mola bastante el Overwatch. Sí, pero te intentabas mucho más que en un MOBA incluso. Descansar y cuando te fiestes te muerto. Sí que era un juego tilte antes. Pero molaba, molaba, tío. Mucho menos a Hanzo. Oye, ¿el Overwatch 2 se puede jugar ya o no? ¿Qué ha pasado con eso? No tengo ni idea. Creo que había una beta aterrada o no sé qué, pero... Es un asunto complicado. Yo no lanzo disparos. Toma, un mío que no pillas un sub. ¿Por qué pasa? Que está por ahí. Ahí, ahí. La de Holiday. Ahí, ya está. Ya está poniendo emotis. Pierdes la vista en la niebla. Y ella te devuelve la mirada. Ahora, supo, las estoy pillando más respeto, tío, con las partidas. Sí, ¿verdad? Porque te la puedes liar. Hombre. Algunos lo llaman magia. Yo lo llamo buena puntería. Desempegada. No necesito gatillo. Solo un objetivo. El escudo no se mete ahora, ¿eh? Menos escudo, vente. Vamos por la vida, Poti. Descansaré cuando ellos estén muertos. Vale, Poti. Una cosa. Vamos a jugar... Algunos lo llaman magia. En plan, tú detrás mía y me metes a mí el speed y escudo siempre, ¿vale? Y yo aprovecho y les pokeo. En plan, intercambios rápidos. Sí. Si tú me metes las dos a la vez, pum, yo salto y les pokeo. Dale, dale. Se ha flaseado... Ya, ella también. Y han gastado saust. Se ha ido. Va a bucear y no va a caer. Está rondando a Kali. Vale, vámonos. Me gusta mucho Lucia, tío. Cuando dice, la vida es un asunto complicado. Yo creo que no tengo japonés, tío. Porra. Japonés suena guay, pero... Pero no dice, la vida es un asunto complicado, ¿sabes? Lo dirá, también. Algunos lo llaman magia. Sí, pero no lo entiendes. Sí, pero no lo sabes. Dice otras cosas. Vale, dame a mandanga, Poti. Vale, dame a mandanga, Poti. Están piqueándonos porque viene a Kali. Puede ser, yo tengo war. ¿Tú tienes? Vale. Voy a pillar esto. ¿Otra vez está el crack? ¿Lo podemos hacer rápido? Vale. Descansaré cuando ellos estén muertos. Por aquí, por aquí. Ay, casi se lo cortó. Algunos lo llaman magia. Puse a muy fuerte. Méteme a mandanga, méteme a mandanga. Me voy a jugar, Poti. Ay. Salió mal. Vale, vámonos. Vamos a hacer back. Vamos a hacer back rápido. Es que no la vi salir del arbusto y pensé que se había quedado ahí. Ahora ya tienen el mensaje de que somos unos putos locos. Hombre, claro. Fui a Ico con nosotros. ¿Donde ahí no están, eh? No. Está bien. Vamos a chequear si tienen guard. Yo creo que no han puesto 1, eh. Sí, han puesto 1. ¿Eh? ¿Lo has visto tú? Sí, sí, sí. Ok. Qué bien. Un objetivo de práctica. No necesito gatillo. Solo un objetivo. ¡Me enfrentaré a todo! Sí, van a poder saltar, eh. Ahí está. Me he cargado al Fungle y al dragón. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Me he comido el muro! ¡Ay! ¡Me venen del muro, tío! Bueno, salió. ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, me he cargado en la Cali también, tío. Me tiré la tercera contra la pareja. Bien, Potti. Bien, me gusta. Me gusta. Estás jugando muy bien, Potti. Me gusta, me gusta, Potti. Me gusta el Potti... El Potti Clean. Aquí te voy a coger el velo. Igual. Sí. Vale. Sí, me gusta. ¿Estás rápido? Ah, calentada de Morgan aquí. No había entendido. Descansaré cuando ellos estén muertos. Venga, vuelve a Cali. Bueno. Esa Cali, bien. Vuelve a saltarme, crack. ¡Hostias! Se me ha equivocado, ¿no? Vámonos. Tengo la ursula, sí. Estoy viendo muy cauto, eh. Sí, sí. Yo es que estoy muy clean últimamente. Estoy jugando muy bien, Potti. Estoy viendo muy cauto, eh. En la casa me vas a un puto loco, eh. Lo vas a un puto loco. Si es que soy... Con la vida me hubiera dicho méteme un tinto. Sí que me pego mis calentaditas. Pero son calentaditas con bastante cabeza y bastante sentido, me refiero, ¿sabes? Estoy jugando clean. Estoy jugando clean. ¿Sabes por qué, Potti? Porque la vida... Es un asunto complicado. Y en verdad, Lucia, que suena como que todo ha acabado, eh. Sí, sí. Como un viejo de 70 años. Está acabadísimo. Ha comido mucha mierda, Lucia. ¿Talux, por acá? Sí, va. Sí, va, no. Eh. Guau. Ay, qué pena. Ya, a ver, estábamos sin mucha gente. No, no, fue buena. Lo que pasa es que me paré. Me paré a disparar. Y... Mira, no tengo... Por eso no escribo en la lucha de luz. Creo que es fuerza. Porque está el Garen aquí en el... Si limpia, es cierto. Bien. Buah, le sale como el culo esto. No, está bien, está bien. Bueno, me salta un y poco más. Paparruchas, tío. Paparruchas, sí. Algunos lo llaman magia. Yo lo llamo buena. Voy a pillar el blue y todo, eh. Sí. Me siento el carry del equipo. A ver, igual quiere... No, me lo deja, me lo deja. Son los rangos, Joti. Son los rangos. No sé por qué. Tenía clarísimo que me lo iba a dejar, ¿no? Tenía clarísimo. Está fraseado. Madre, madre, madre. Está tirando todo. Qué grande, Hugo. Algunos lo llaman magia. Yo lo llamo buena puntería. Gracias, Luz, por dejármela aquí a mí. Ojo. Perrete. Es que la vida se me ha sido complicado, tío. Hostia. ¿Aguantas? Aguanto, los mato a todos, poti. Me he calentado, me he calentado, me he calentado. O sea, como son, me he calentado. Me ha faltado robo de vida, tío. Me ha faltado fucking robo de vida, tío. Me ha faltado que alganes se metiera ahí también. También. No, pero con un poquito de robo de vida había murfeado esa pelea, tío. A ver, no tiene un pungla de besos. Bien, bien, está. Está entrando calor, ¿eh? Está entrando así como calor, tío. No, ¿cuántos grados estáis, eh? Pierdes la vista. Por tanto, pero es que hay mucha humedad. Ah, 29. ¿29? Eso está frasquísimo, eso, hombre. Pero hay muchísima humedad, tío. Ya, bueno. Oye, echo de menos fogirola, ¿eh? Tengo que volver algún día, tío. Es cansar y por mierda. No he venido ahora, que semana es de Inépolis. Es verdad, tú, es de Inépolis, loco. Yo me paso los tres días allí. Desde mañana. ¿Ponéis stun? Sí. ¿Y hay alguna cosilla chula o qué? ¿Plan de torneillo o algo guapo? Hay torneillos ahí de clan royal, de cosas. ¿De buen ritmo? No, no, ya, ya. Hubiera estado bien que hubieran hecho algo. Yo pego duro, ¿eh? Sí. ¿Qué me tanquea esto? Tú. Pobre perrete, tío. Ande. Cuidado con esta calle, mierda. Yo creo que no te puedo tirar ya más nada, ¿eh? Ya está bien. Ven aquí. Ven aquí, perrilla. Ven aquí, no huyas. Dame velocidad, poti. Corre. La tengo. Puedes correr, pero no esconderte. Eso lo dicen todos los malos en la... Cosas de miedo y realmente se puedes esconderte, tío. Pasa como dices, nadie lo hace. ¿Por qué le crees, no? Es que yo creo que te escondes y no te ve. O sea, que no tiene poderes míticos, ¿sabes? El malo de Skrink, tío. El cuchillo. O sea, te puedes esconder. Y estoy seguro que Freddy también, pero es que nadie lo hace porque dice... Puedes correr, pero no puedes esconderte. Claro, ¿no has pensado que a lo mejor te estoy diciendo su punto débil? Para que no lo hagas, ¿no? Que es básicamente que salga de su campo de visión. Uy, Morgana igual se enfada, ¿eh? Porque le he quitado... La gente se pone muy nerviosa. Ya, a ver. Y hace ruido. Es que depende de qué película, ¿no? Yo me escondía, tío. Sí, pero yo creo que cuando dicen eso se refieren a... A ver, te puedes esconder. Voy a tardar en encontrarte, pero al final te acabaré encontrando. Por mucho que te escondas. O a la policía en elante, ¿sabes? Sí, bueno. Si tienes que depender de la policía en esas películas... Que tienen al criminal delante y no se dan cuenta. Como en la vida. Como en la vida misma. A ver si sube alguien. No sé, yo ahora mismo me siento poderoso, pote. A ver, si nos rodean... No, 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 me mato a todos sin ningún problema. A ver si están flipando mucho. ¿Dónde está el otro, tío? A la cosa tensa, ¿eh? Con las torres. Igual, hay muchas torres. Ah, era mi penta aquí el pote, tío. No vino. Se enfado por ganas. ¿Por qué? Porque le robé el blue. Sí. Sí, pero daba igual, o sea... Me refiero... Iba tan fuerte que me sudaba la polla que se fuera a fecar, ¿me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? Mira lo que he pegado, ¿sabes, pote? O sea, he pegado 31k. El siguiente que más ha pegado a la partida son 13k del Nasus. Tío, o sea, 50. Es que es muy feo el game pote, literalmente. Que con una Lulu detrás... La vida es maravillosa. Oye, es una locura jugando support y ganando las partidas. Cogerte, o sea, subirte de nivel para el evento a Serafín. Para conseguir puntos. Así como...